Esto es todo lo que podemos encontrar en un kit de hidroimpresión. Tendremos unas bases que hay en negro, blanco y gris, un activador, una laca mate y otro brillo. También tendremos una máscara protectora, una lija, unos guantes y una cinta de carrocero. Por otro lado tendremos las láminas de hidroimpresión y aquí tendremos nuestra pieza a hidroimpresionar. En este caso es un retrovisor que ya es de color blanco por tanto no hay que aplicarle ningún tipo de base. La lámina habrá que prepararla. La cortamos y la encintamos con cinta de carrocero tal y como se ve en la imagen. El siguiente paso es llenar nuestra cubeta de agua a una temperatura de unos 25 grados. Tiene que tener la suficiente profundidad para poder sumergir la pieza entera. Pondremos nuestra lámina de hidroimpresión sobre el agua. Para saber qué cara va contra el agua mojaremos la yema de nuestros dedos y presionaremos ambas caras. Veremos cuál se queda pegada y esa es la cara que tiene que ir contra el agua. La lámina tiene que estar sobre el agua unos 90 segundos. Si nos ha quedado alguna burbuja desplazaremos esta burbuja con la yema de los dedos hacia el lateral. El próximo paso será aplicar nuestro activador sobre la lámina. Es muy importante aplicarlo en un ángulo de unos 45 grados y en abundante cantidad. Esperamos entre 5 y 10 segundos e introducimos la pieza lentamente. Es importante que la pieza vaya avanzando según se vaya sumergiendo. Ahora tocará dejar la pieza sumergida dentro del agua unos 30 minutos para eliminar las impurezas y que nuestra pieza quede perfecta. El último paso es el lacado. Para que se helaque bien la pieza hay que hacerlo en abundancia y a una distancia de unos 20 centímetros. Hay que tener en cuenta que cuantas más capas de la que haremos más protección tendrá nuestra pieza. Dejamos secar de una a dos horas y aquí tenemos el resultado final. Gracias. Gracias. Gracias.